Hola, esto es Cocinilla de Vegano y hoy vamos a preparar una ensalada de quinoa. Vamos a necesitar maíz, tomate, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, lima, alubia blanca, alubia roja y quinoa. Lo primero que voy a hacer es lavar muy bien la quinoa durante varios segundos antes de ponerla a cocer. Una vez lavarla la pongo en una olla y voy a añadir el doble de agua que es de quinoa. La voy a poner a cocer y cuando se evapore el agua será el momento de quitarla. Cuando rompa a hervir lo pongo a fuego bajo, le añado un poquito de sal y así hasta que se evapore el agua. Ya lo tengo preparado todo, la sal y la blanca, las rojas, tengo preparado también el tomate, la cebolla, el maíz y los pimientos cortados. Yo personalmente los tomo crudos, me gusta en las ensaladas tomar los crudos, aunque si no estáis acostumbrados a este sabor tan fuerte lo podéis cocer y también queda muy bien en la ensalada. Pues ya vamos a decorar el plato y vamos incorporando poco a poco los ingredientes de la ensalada, así mezclados, salteados. Un poquito de cada, intentando que se mezclen. Y ya por encima le voy a echar la guinoa y otro poquito de maíz, de alubias. Todo así mezclado para que quede bonito, mejorado. Y para terminar le voy a añadir un chorrito de lima. O limón, si no os gusta el sabor de la lima. Y ya estaría lista para servir. Esta riquísima ensalada de quinoa se puede consumir así ya, a temperatura ambiente, o la podemos tener un ratito en la nevera para que se incorporen mejor los sabores. Y aún estará más buena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.